A un mes de que fuera secuestrado el presidente municipal de Naupán, Genaro Negrete Urbano, fuentes ministeriales confirmaron que este fin de semana fue localizado su cadáver en inmediaciones del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Aunque no se han proporcionado mayores datos sobre el hallazgo, se indicó que los restos ya fueron identificados y entregados a sus familiares, e incluso en las próximas horas se estaría realizando su sepelio. En días recientes el fiscal general del estado, Víctor Carranca Bolget, confirmó que la desaparición de Negrete Urbano obedecía a un secuestro, sin embargo al haber sido privado de la libertad en Hidalgo, eran las autoridades de esa entidad quienes estaban a cargo de la investigación. En su momento, el fiscal detalló que la esposa del edil fue liberada un día después y su camioneta Ford Globo de modelo reciente, se localizó en la carretera México-Tuxpan dos días después, sin señales del presidente municipal. Nosotros pensamos que se trató de un secuestro, la esposa fue liberada en su momento, el vehículo ya se localizó y creemos que esto sucede en Hidalgo, allá se están realizando las investigaciones y estamos compartiendo toda la información, dijo. En este mismo municipio de la Sierra Nororiental de Puebla, el pasado 28 de julio fueron ejecutados cinco policías municipales vestidos de civiles y en un automóvil particular, en un hecho que fue calificado por la Fiscalía General del Estado como un ajuste de cuentas con grupos del crimen organizado con los que los elementos estaban coludidos.